Yo quiero saludar hoy al expresidente de la Asamblea Legislativa, exdiputado, hoy alcalde de Cartago, don Mario Redondo. Don Mario, ¿cómo le va? Bienvenido a Noticias Monumental. Un gusto, Randal. Saludos para vos y para todos los... para Febe también y para todos los amigos y amigas que nos escuchan y nos siguen. Muchas gracias, don Mario. Ayer fue noticia a usted como alcalde de Cartago porque tomó la decisión usted de pedirle al Consejo Municipal, que finalmente terminó aprobándolo, de salirse de la Unión Nacional de Gobiernos Locales. ¿Qué fue lo que pasó, don Mario? Bueno, es una decisión que venimos meditando desde hace rato. Ciertamente creo que el país está en crisis, como todos lo sabemos. Las finanzas de las instituciones, entre ellas la de la Municipalidad de Cartago, está en una situación muy difícil, igualmente con un déficit importante que encontramos y que se ha visto agravado por la pandemia. Y creo que tenemos que priorizar gastos, ¿verdad? Y dentro de la priorización de gastos, revisando, nos dimos cuenta que en 2015 y 2020 se habían pagado 276 millones a la Unión de Gobiernos Locales y que la cuota para este año 2021, ahora que estamos elaborando el presupuesto, es de 35 millones de colones. Nosotros creemos que los recursos del pueblo tienen que invertirse con muchísima prudencia, ahora más que nunca, cuando tenemos muchas familias con desempleo, muchas familias afectadas por la situación económica y no podemos seguir contribuyendo a la duplicación de funciones. Yo he dicho, si el IFAM funcionara bien, nosotros no necesitamos ni la Unión de Gobiernos Locales. Tenemos que revisar la operación del Estado. No tenemos los votos en la Asamblea Legislativa para hacerlo, pero sí desde las municipalidades algunos podemos decir, no vamos a duplicar gastos del pueblo costarricense y creemos que en este caso es mejor salirnos de la Unión Nacional de Gobiernos Locales y usar esos recursos, sea para mejorar el estado de las calles, que está muy mal, sea para recoger mejor la basura, sea para otros servicios en donde hay mayor necesidad. Don Mario, usted ha sido un político consistente a lo largo de los años, desde su paso por la Unidad Social Cristiana, que ahora lo recordé como diputado, como presidente legislativo, como diputado en la última legislatura y como alcalde hoy. Y yo quiero preguntarle directamente, entiendo que su argumento es económico, pero quiero saber si también hay algo político, porque hay quienes llaman a la Unión Nacional de Gobiernos Locales la Unión Nacional de Gobiernos Liberacionistas, porque, digo, está absolutamente copado prácticamente por liberación nacional, el argumento de ellos es que es proporcional a la representación de las municipalidades, que es ampliamente mayoritario de liberación nacional, pero quiero preguntarle si también tiene que ver con eso, porque funciona como un órgano supramunicipal del Partido de Liberación Nacional. Sí, sí tiene que ver, lo hablamos con la mayoría de regidores, ciertamente no nos sentimos representados por la Unión de Gobiernos Locales, yo debo decir que hoy, hace 15 días, se lo dije directamente en una actividad en la que me encontré con don Johnny Araya y con otros alcaldes, varios del Partido de Liberación Nacional, les dije que nos íbamos a retirar, que no nos sentíamos representados, que ciertamente uno ve la Unión de Gobiernos Locales casi como un sindicato de alcaldes del Partido de Liberación Nacional y que no creemos que ese sea el destino de los recursos ciudadanos. Han salido muchísimos viajes de la Unión de Gobiernos Locales, el exalcalde de Cartago viajó bastante estando ahí y otros igual lo han hecho y yo creo que las instituciones no son para eso ni para ayudar en específico a algunos intereses de esos. En fin, ciertamente no nos sentimos representados, no fuimos tomados en cuenta en esta reciente elección, ese día que le hablé a don Johnny Araya, quien había sido designado en la mañana, escogieron a alguien de aquí de la Municipalidad de Cartago sin hablarle a los regidores, ellos mismos llegaron y buscaron a alguien y lo pusieron, lo cual me parece en absoluto irrespeto, pero ciertamente creo que además hay otras instituciones que tienen que dedicarse al tema y, Taylor, lo que hemos insistido, si no aprovechamos este momento para reducir gastos no esenciales no tenemos cuándo, Randa. Este es el momento y lo dijo Winston Churchill, que es un grave error desaprovechar una crisis, creo que esta crisis tiene que llamarnos a reinventarnos, a reinventar la organización administrativa del Estado, ya lo dijo la Contralora, no se vale tener duplicidad de instituciones y seguir gastando los recursos del pueblo. A la gente le cuesta pagar el impuesto de bienes inmuebles, a la gente le cuesta pagar el agua, le cuesta pagar los servicios y esos recursos tenemos que administrarlos con muchísimo cuidado, con mucho cautela. De hecho, don Mario, vamos a ver, entiendo cuando usted me dice, bueno, Randa, en fin, pero conociendo lo consistente que usted ha sido en el uso de los recursos públicos y entonces cuando una municipalidad como la de Cartago tiene que pagar una inscripción, matrícula, no sé, a la Unión Nacional de Gobierno Local significa que son fondos públicos destinados a una organización para municipal. Usted me ha aceptado que le sale caro, digamos, a la municipalidad y que no es un gasto esencial en este instante, me aceptó después que efectivamente, digamos, pareciera que funciona como un sindicato de alcaldes, me dijo usted, del Partido de Liberación Nacional, pero me la dejó picando con el tema de los viajes porque Rolando Rodríguez, su antecesor en el cargo, fue presidente de la Unión Nacional de Gobierno Local. Y usted me dijo, bueno, ahí viajó mucho don Rolando. Lo que quiere decirme es que también está insatisfecho usted como alcalde de Cartago con el manejo de los fondos públicos que se trasladan a la Unión Nacional de Gobierno Local. ¿Don Mario? Sí, no creo que se hayan invertido de la mejor manera, dicho, con el mayor de los respetos. Creo que pueden usarse muchísimo mejor. Creo que la Unión de Gobierno Local, además, inicialmente no fue concebida y con el crecimiento que hoy tiene, hoy casi que es una nueva institución. El país ya tiene 330 instituciones y me parece que no tenemos que seguir ampliando la burocracia, sino por el contrario, tenemos hoy más que nunca que simplificar el aparato público y ahorrarle recursos a los costarricenses que no deben porque estar pagando una y otra y otra, sea a través de una cuota en la municipalidad, sea por transferencias de gobierno central, etcétera. Esos recursos pueden ser mejor utilizados en otras cosas. Claro, pero entonces vamos a ver, hay tres organizaciones, una estatal, que es el IFAM, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, ojo la palabra, Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. Está la Unión Nacional de Gobiernos Locales y está la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias, Sanay, son tres instituciones. Ok, el IFAM es una institución estatal, les decía, es decir, tiene recursos públicos también. Don Mario, pero lo que me han dicho los alcaldes, y lo digo con todo el respeto del mundo, es que no sirve para nada el IFAM en términos municipales. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Bueno, precisamente hace un rato hablaba con la presidenta ejecutiva del IFAM, doña Marcela Guerrero, y insistíamos en eso, de que el IFAM debe funcionar para lo que fue llamado y que realmente ha dejado de hacerlo desde hace ya bastante rato. Yo fui regidor municipal cuando tenía 23 años, hace un tiempillo, y yo recuerdo que el apoyo que teníamos en capacitación del IFAM era muy importante. Hoy, esta vez, y lo indiqué, no tuvimos el apoyo en la asesoría y en la capacitación que creo que se hacía antes, debe mejorarse, pero también tenemos que tomar decisiones, ¿verdad? Si una institución no cumple su cometido, pues es hora de tomar decisiones, de eliminar esas instituciones. Lo que no se vale es que tengamos múltiples organismos financiados con recursos públicos para hacer prácticamente lo mismo. Y aquí, pues yo no estoy en la asamblea legislativa ni tengo una cantidad importante de diputados a los cuales decirles, eliminen uno o la otra, lo que podemos hacer es tomar la decisión desde el punto de vista de nosotros de decir en lo que corresponde a nosotros de ahí. Por lo menos, no vamos a financiar una porque creemos que no se justifica que tengamos doble gasto en esta materia. Ok, entonces, uno, vamos a ver, el IFAM está más desaparecido que el segundo vicepresidente de la República. Nadie sabe qué hace, cómo lo hacen ni nada. La Unión Nacional de Gobiernos Locales, que es una entidad generada por las municipalidades, es decir, no es una organización estatal, se traslapan funciones, es decir, le asume funciones que deberían estar en el Estado, Mario. Sí, por lo menos deberían estar en el IFAM, como les digo, lo que yo he encontrado ahora en la Unión de Gobiernos Locales es tratando de hacer lo que antes hacía el IFAM, ¿verdad? Es lo que hablaba hace un momento, no tiene sentido que... Es un problema que ha pasado en este país, cuando algo no funciona bien, en lugar de desaparecerlo, creamos otra entidad para que trate de medio hacer lo que debería hacer la otra, y después llega un nuevo equipo, y en lugar de desaparecer lo que no está bien, crea otra para que trate de hacerlo otro, y así llegamos a 330 instituciones aproximadamente, y ese es el ornitorrinco administrativo que tiene el Estado costarricense, que ya es hora de ponerle orden y de ponerle coto, y creo que hay que entrarle definitivamente al tema, y de ahí, para mañana es tarde en ese particular. Ok, y el ANAI, ¿ustedes pertenecen a ANAI también? Sí, el ANAI lo que pasa es que no tiene un costo, es una organización de alcaldes e intendentes donde yo he venido recibiendo información adecuada donde podemos coordinar, hoy también estuve hablando con don Jonathan Espinosa del ANAI, estamos coordinando reuniones, aparte yo me he reunido con diferentes alcaldes regionales, en lo que respecta a eso, la relación directa, bilateral o multilateral también es buena, de ahí que yo creo que no hace falta, mire, en una crisis usted tiene que cuidar los recursos del pueblo cuando tenemos tanto desempleo que una familia tenga que decir, mire, hay que sacar esta cantidad de dinero para ir a pagar bienes inmuebles, y dice, uy, tenemos que sacrificar eso, y porque si le pedimos a la gente que sacrifique gastos, pero nosotros en el Estado no hemos tenido la capacidad de sacrificar lo que es esencial de lo que no es esencial, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en este caso, hemos eliminado una serie de contratos, imagínese, imagínese, don Randall, yo me encuentro aquí que había un contrato con un médico que venía solo tres horas al día, y ganaban al mes tres millones doscientos mil colones una empresa, y teníamos un médico aquí en la institución, lo estamos poniendo, dijimos, no, no, terminemos este contrato que cuesta como setenta y resto millones al año, y pongamos al médico que tenemos en la institución, no solamente... Teníamos un médico en la institución y contrataron a otro. Teníamos un médico en la institución, había un médico aquí en la institución, y había un contrato con una empresa para un médico de empresa, por venir tres horas al día, tres millones doscientos mil colones al mes. Vea, teníamos personal para dar el servicio de plataforma de servicio, y se contrató a una empresa desde hace años para que hiciera la labor de la plataforma de servicio. Tenemos personal para hacer lectura de hidrómetros, reparación de hidrómetros, y habían contratadas empresas para que hiciera eso. Así como lo encontramos nosotros en esta municipalidad, hay montones de gastos en la administración pública de las cuales se puede prescindir si se hace una revisión con lupa y responsable en defensa de los recursos de la población, que creo que es imperativo en la situación de crisis en la que estamos. Don Mario, me quedan dos minutos de entrevista nada más. La Unión Nacional de Gobiernos Locales integra juntas directivas del Estado, la del Consejo de Transporte Público, la del CONAVI, la del COSEVI, bueno, un montón más. porque fue creada justamente para ejercer algún músculo político de las municipalidades porque es diferente negociar sola, negociar en grupo, ¿verdad? Por eso también se forman las federaciones y todo esto. ¿Le resta a usted como alcalde de Cartago la posibilidad de tener una fuerza real, un músculo político necesario para negociar con el Poder Ejecutivo, por ejemplo, Don Mario? No lo creo. Hasta ahora hemos tenido comunicación directa, en esto debo reconocer a doña Marcela Guerrero que nos ha colaborado y yo creo que las instituciones públicas tienen la obligación de escuchar a cada una de las posiciones del régimen municipal. Nosotros, a través de la NAI, vamos a hacer valer nuestros planteamientos, pero también en carácter particular hay aportes importantes que podemos hacer y no creo que debilite nada la labor que podamos realizar. Voy a hacerle dos preguntas en el minuto que me queda, así que tal vez 30 segundos y 30 segundos. ¿Cómo se sostiene a NAI? Bueno, yo creo que es una junta directiva en donde cada una de las municipalidades va haciendo lo propio para colaborar al interés común y en ese particular pues va operando y se ha sentado en la mesa igual en las diferentes negociaciones ¿Pero cómo se les pagan? Tiene un director ejecutivo y... No hay una cuota de las municipalidades para esos efectos. ¿Y cómo se paga? Sí, opera por voluntariado de las diferentes municipalidades. Pero no pagan. No pagan. Don Mario, ok, la última pregunta es si después de esta decisión suya sabe si hay algunos colegas suyos que se hayan antojado de tomar la misma decisión. Hay regidores de varias partes del país que me han escrito para pedirme la moción que nosotros presentamos. Yo creo que hoy más que nunca hay que revisar el gasto público y eso incluye el gasto municipal para priorizar y ver lo que es esencial y hoy más que nunca es obligatorio que las instituciones se revisen al interno para disminuir gastos. Imagínese usted que del presupuesto de la unión de gobiernos locales prácticamente el 50% se va en remuneraciones. Esa es una suma muy elevada que hay que revisar y hay que revisar con qué criterios se han hecho esas designaciones y con criterios objetivos o con criterios políticos. Don Mario, muchas gracias por estos minutos de entrevista. Muchas gracias a usted, un gusto y a las órdenes. y a las órdenes.